¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi y estamos en un nuevo vídeo de GTA V y como podéis ver en el título tenemos un nuevo mod de Julio Nib. Ya era hora, ya era hora de que Julio sacara un nuevo mod y en esta ocasión es el mod de Quantum Break. O sea, la verdad es que es una pasada. Este mod lo que hace es parar el tiempo y hacer que todo vaya a cámara lenta. Pero no como lo hacían los anteriores mods de este estilo, no, 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 ni mucho menos, no, no, no. Este mod tiene muchísimo más nivel que los mods anteriores. Y es que si activamos el mod, fijaros lo que pasa, ¿vale? Todo va a cámara lenta menos yo. O sea, fijaros, puedo llegar al coche casi antes de que le llegue la granada. O sea, guapísimo, guapísimo este mod. Mola un montón. Por eso digo, ya tocaba, ya tocaba que Julio empezara a sacar más cosas. Fijaros porque es que es eso, mola un montón. Tú disparas y es que va todo a cámara lenta menos tú. Tú vas a la velocidad más o menos real, como veis. Yo no me puedo mover bien, puedo andar. Pero todo lo demás, todo a mi alrededor va lento. Ya, chaval, qué guapo. Lo único que le faltaría, bajo mi punto de vista, he estado probando y, Dios, cómo mola, ¿eh? Cómo mola cómo explotan los coches, chaval. Aquí a cámara lenta. Y ahí quitamos la cámara lenta. Lo único que le faltaría son las balas. Como veis, las balas también van a la velocidad real. Molaría que la munición fuera lenta, ¿sabes? Que tú dispararas una bala e igual que disparamos la granada y podemos pillar a la granada, que pudieses pillar, pues, las balas, ¿no? Dios, chaval, cómo dejar el coche, ¿eh? Flipa, ¿eh? Flipa, tío, que se ha puesto a dos ruedas. Ahora, amigo, venga, venga. A tomar por culotas. Quedado sin coche, Dios, chaval. Qué guapo, porque podemos ver todos los efectos súper bien, ¿eh? Cómo poco a poco este coche se empieza a quemar, este hombre empieza a salir poco a poco del vehículo y en breve debería de explotar. Bueno, en breve no, porque, claro, estamos a cámara lenta. Dios, chaval, mira qué guapo. Podemos ver cómo el tío se quema. Cómo mola, ¿eh, chaval? Para poder ver los detalles. Dios, qué guapo, chaval. Qué guapo. La furgoneta de atrás también se está quemando, creo, ¿o no? No. Me ha dado la sensación, pero no, no, no. No se está quemando. Qué guapo. Vamos a ponerlo a velocidad normal. Dios, chaval, mira, si se ha levantado y todo. Qué guapo, chaval. Le he puesto la cámara lenta justo en el momento. Cómo mola, chaval. O sea, es que me encanta porque es esto. Podemos poner la cámara lenta, pero movernos hacia cualquier sitio, ¿vale? Hacia cualquier zona para poder verlo desde cualquier perspectiva. Dios, qué amigo, te lo has pasado bien ahí arriba con la explosión. Guau, qué guapo. Pues lo que os comentaba de los mods que había, ¿no? Por ejemplo, no hace falta realmente ni tener un mod, ¿no? Por ejemplo, con un mod menú, pues tú puedes hacer que el tiempo vaya más despacio. Pero claro, tú también vas más despacio, ¿veis? Aquí todo va a cámara lenta. Si ahora exploto esto, pues también va a pasar lo mismo, ¿no? Va a explotar a cámara lenta. Pero claro, yo no me puedo mover. Y ahí está la gracia de este mod. Que te puedes mover libremente mientras todo a tu alrededor está a cámara lenta. La verdad que mola mucho. Estoy, no sé, no sé si irme al aeropuerto. Probar de irme al aeropuerto también molaría. Probar a hacer alguna carrerita. Aunque en las carreras no funciona. Pero quiero probar una cosa. Porque, por ejemplo, a ver. He estado probando antes, porque siempre lo hago, ¿no? Antes de grabar. Uy, uy, uy. Pruebo los mods. A ver. Y dentro del coche no puedes activarlo. Ay, cuando te vas a subir. Hostia, pues ves. Esto también, supongo que no lo ha conseguido todavía. Que Julio no ha averiguado cómo hacerlo. Pero esto molaría. Me diréis que no. Que puedas ir en el coche. Tú a la velocidad normal. Y el resto de las cosas acaban a la lenta. En plan, por ejemplo, para ir por la autopista a supervelocidad. Pues molaría mucho, ¿no? A ver, vamos a ponerlo invencible. Para que no me vuelva a pasar esto. Ahí está. No, he puesto, perdón. He puesto los coches. Yo me tengo que poner invencible. No los coches. Guau, pues es una lástima. Es una lástima que no funcione. A ver, si saco una bici. Voy a probar. Pues no, no funciona, gente. Y la verdad es que es una lástima. Es una lástima que no funcione. Porque molaría mucho que pudieras, pues eso. Ir con vehículos, por ejemplo, con aviones. Cosas así. O imaginaros, por ejemplo, hacer las carreras, ¿no? Las carreras que hay en la campaña. Pues hacerlas. A ver, vamos a hacer una cosita. Porque... Uy, no me sacas el arma. Ahora, ahora, ahora. Saca, saca el arma. Que vamos a ver una cosita guapa que tiene el mod. Saca la otra arma. A ver, a ver, a ver. Ven aquí. Ven aquí. ¡Bumba! ¿Veis? Esto también mola porque ha hecho como estos ataques con las armas. Que están súper guapos. Que pegas con las armas. Mira, 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 mira. ¡Dios! ¡Dios, chaval! Y ahora... ¡Oh! ¡Anda! ¡Anda! Si disparas... Al momento en el que sacas el arma va todo un pelín más rápido. Pero solo justo en el momento en el que sacas el arma. ¡Anda, anda, anda! Mola, 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 mola saber eso. Pues tenéis que tener en cuenta que es la primera versión del mod, ¿vale? O sea, es la versión 1.0. Así que esto todavía puede mejorar mucho. Por ejemplo, pues justamente lo que estoy diciendo de los coches, ¿no? Que ahora mismo, pues ya lo habéis visto, los coches no podemos controlarlos a cámara lenta. A ver, ¿podré pegarle al coche? Ven, ven, no te vayas, no te vayas. No tengas miedo. Que esté recargando el arma no significa que te vaya a zurrar. Sí, sí le zurra, pero no le hace nada, no le hace nada. Es que parece que sea súper poderoso, ¿verdad? Hacer esto, ¡bumba! A ver, amigo, te voy a sacar del coche. Te voy a sacar del coche y voy a probar mi nuevo ataque. Ven, 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 ven. No, pero ese justamente no. Ese justamente no quería hacerlo, yo quería este. Dios, ¿ves? Es que sí, 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 tiene fuerza, ¿eh? Mira, 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 que lo subo para arriba, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué pasada de mod, tío! ¡Qué pasada de mod! A ver, vamos a ponernos, por ejemplo, un misil. A ver si soy capaz de llegar al coche antes de... ¡Sí, sí, sí, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Veis? Pues esto también, esto sería otra cosa que tendría que apañar, ¿no? Porque con el lanzamisiles lo podemos hacer, pero también molaría lo que os he dicho, ¿no? Que con las armas también... ¡Lol, qué bug, ¿no? Al sacar el francotirador. Sí, tío, qué bug. Que con las armas también pasara lo mismo. Que con... A ver, quiero probar. Con el franco, no, no, no pasa, ¿no? No, y se ha bugueado, no puedo... Ah, no, está recargando. Vale, vale. A ver... No, automáticamente se ha visto muy poquito, pero se han visto ahí las... Las chispas de la bala. Pues no sé, ya digo, es... Molaría que también la munición, pues de las armas, pasara lo mismo, ¿no? Dios, chaval, ¿cómo estoy dejando el bus? ¿Cómo estoy dejando el bus? ¡Guau, se me ocurre! ¡Guau, se me ocurre! Spawnar aquí un montón de gente, sacar un montón de muñecos y hacerlos volar por los aires. Sí, 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 vamos a hacerlo. ¡Dios, Dios, 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 Michael! ¿Pero por qué os matáis entre vosotros? Vale, me he pasado, me he pasado. Dios, chaval, los Michaels se matan entre ellos. Voy a tener que intentar sacar otro muñeco que no se mate entre ellos, porque madre mía. Aunque molaría, ¿eh? Molaría. Voy a intentar montar el pelotón de Michaels. A ver si no se crashea el juego. A ver lo que dura en esta ocasión. Va, Michaels, ¿eh? No, 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 pero... ¿Y me matan a mí? ¡Hostia, eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Y me matan a mí! Pues no lleva... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? O sea, estos Michaels están locos de la cabeza. Los spawneos salen ya disparando y me matan a mí. Se matan entre ellos. O sea, estos Michaels están locos de la cabeza. A ver. Voy a quitar el mod. Vamos a ir hacia la carretera y los vamos a volver a sacar, pero... Mira, y me salen en rojo, como si fueran enemigos. Es que esta opción del Bombenu no la había probado, ¿eh? Esta... Justamente esta de Spawn Pet. Esta Spawn Pet a secas no la había probado, la verdad. A ver, no me matéis, ¿eh? No me matéis. Vale, ya está, ya está. Porque si no se va a crashear el juego y no quiero. Vale, va. Vamos a tirarles un bazooka. ¿Estáis? ¿Estáis raudos, no, Michaels? ¿Estáis raudos, no? Pues... ¡Toma, hombre! Aquí, hombre, tanto matarme, tanto mataros entre vosotros. ¡Dios! ¡Dios, chaval! ¡Cómo mola! Y aquí no tengo puesto ni el mod de las explosiones ni nada. Pero este mod, combinándolo con otros mods, como digo muchas veces, esto es lo guapo. Que no solo tienes que pensar en este mod en sí, sino que tienes que pensar también en sus posibles combinaciones, ¿no? ¡Bum! Ahí estamos, chaval. ¡Dios, cómo mola, eh! ¡Cómo mola poder hacer todo esto y tú poderte mover! Y es que, mira, puedo pasar por debajo de él. ¡Oh! Y me lo puedo llevar incluso. ¡Dios! Me lo puedo llevar como si fuera un muñeco. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Hostia, chaval! ¡Me lo puedo llevar! Y esto lo podría hacer con los coches también. A ver. Un coche, un coche. Necesitamos un coche. Aquí al fondo hay. A ver, venga, va. Tengo que llegar antes que el bazooka. Tengo que llegar antes que el bazooka. Ah, por el taxi. ¡Bum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Esto es una carrera de fondo contra el bazooka. Vale, ahí le da. Lo levanta. Levántalo, levántalo. ¡Hostia, sí, sí! Lo puedo empujar. Lo puedo empujar, chaval. A ver, a ver, a ver. Baja, baja. Ahí está. Bueno, no. O no. No, no, no. Vale, no. El coche no. Ha dado la casualidad de que ha dado la sensación de... ¡Oh, sí, sí, sí! Que sí que lo empujo. ¡Dios, chaval! ¡Míralo, míralo! Pero, hostia, o sea, que también tiene superpoderes, ¿no? Aparte de poder parar el tiempo, también es superpoderoso. ¡Dios! ¡Cómo mola! O sea, estoy enviando el coche al parking, tío. Y sí, sí, vamos. He tenido que ser yo. He tenido que ser yo por narices. Un bazooka no hace esto, no jodas. A ver, ¿lo puedo seguir empujando? No, ahora ya no, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. ¡Madre mía, chaval! Míralo, que lo meto en el parking casi. ¡Dios, cómo mola! Y ver aquí todos los trozos saltando y destrozándose. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! ¡Hala! ¡A la vida real! ¡A la vida normal! ¡Dios! Me encanta, me encanta. Pues ya digo, lo guapo de este mod es eso, es combinarlo. No solo usar un mod, ¿no? Puedes combinarlo. A ver, voy a sacar... Es que los bodyguards me van a proteger. Entonces voy a sacar random pets. También disparan, pero bueno. ¡Ay, qué ha pasado! ¿No puedo sacar más? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, me he quedado sin mod menu! ¡Me cago en la leche! No puede ser esto. Venga, venga, venga. Vamos a sacar un montón. Ahí está, ahí está. Que no pete el fuego, que no pete. Voy a parar ya porque, fijaros, las sombras se están volviendo locas. Así que mejor paro ya. Y antes de dispararles, quiero probar a pegarles así. ¡Dios, cómo mola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Se van todos volando. Aquí enganchaba tres. ¡Dios! Mira el arma y todo. ¡Qué guapo! Y mira, mira, los otros aún están volando. ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo mola! Por eso quería probar a hacer esto. ¡Dios, chaval, eh! Los envía a tomar por culo. Mira, mira, contra la pared. ¡Dios! ¡Dios, qué bestia este mod, tío! ¡Qué bestia este mod! No sé si probar a sacar más. No sé si probar porque es que tiene toda la pinta de que si saco más se va a crashear ya, eh. Porque es que ya esto ya es muy bestia. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí porque es que es eso. Si saco más se va... Ya veis cómo están las sombras. Se va a volver loco esto. ¡Dios! ¡Dios! Así que lo dejamos por aquí. Tenéis el mod si os gusta para poderlo probar en la descripción. Y deciros que se instala súper fácil. Es un archivo .oiv, ¿vale? Y este archivo se instala con el open. Es súper sencillo instalarlo. No deberíais tener ningún problema. Mira ese, tío. Mira ese, pero ¿qué le pasa? Pero míralo. Se ha quedado ahí arriba. ¿Qué coño? O sea, flipa. O sea, flipa. Se ha quedado ahí arriba. Vale, pues eso. El archivo se instala con el open, ¿vale? Que es muy, muy fácil. Simplemente, pues, tenéis que tener el open. Y instalar el archivo, ¿vale? Es muy fácil. En la descripción tenéis tutoriales de todo. Así que si tenéis cualquier problema, pues podéis mirar en la descripción. Y como siempre, tenéis los tutoriales. Ahí los tutoriales. Los comentarios para poder preguntar. Y yo intentaré echaros una mano. Nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis. Dadle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Y un chaval como los reviento, por favor. Como mola. Como mola. Nosotros también te queremos. ¡Oh, Dios mío! ¡Agárrate! ¡Gracias!